Habilitarán el servicio de gas natural en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta obra demandará una inversión total de 120 millones de pesos. Tras las pruebas de purgado de cañerías internas, la Facultad de Agronomía Veterinaria será la primera en disponer de la provisión de este combustible. Las restantes dependencias serán conectadas de manera progresiva. El proyecto inició con la conexión de las instalaciones del Edificio de Clínica de Pequeños Animales debido a que es una construcción nueva que reúne características que posibilitan la reforma de las cañerías para poder ajustarlas al nuevo servicio. Además, la mayoría de las trazas se encuentran bajo cielo raso. Fueron realizadas ya todas las inspecciones y se obtuvo la aprobación de instalaciones, con lo cual se logró el alta del servicio. Vale la pena recordar que el regulador de gas ya está instalado y en los días venideros se van a realizar las pruebas de purgado de cañerías internas y se va a habilitar el servicio. Por este motivo, las dependencias de la Facultad de Agronomía Veterinaria podrán disponer inicialmente del gas natural. El secretario de Coordinación Técnica y Servicios de la Universidad, Juan Carlos Amati, dijo que a través de un convenio con la Municipalidad de Las Higueras se realizó la obra de conexión de este edificio con el desarrollo y la gestión administrativa del proyecto. Recordó además que se realizaron los trámites de solicitud del mismo, cabina de regulador y medidor, cañería troncal desde la red hasta el edificio, reforma de cañerías enterradas, reforma de secciones de otras cañerías que resultaban insuficientes, adaptación de artefactos de gas licuado a gas natural, instalación de ventilaciones correspondientes y mejora de salida de los calefactores, entre otras acciones. Una posibilidad de tener una fuente energética importantísima para nosotros. Pensemos que la Universidad está muy lejos de esta posibilidad. Y en realidad ya la concreción de obra de gas desde su inicio, ya desde hace varios años cuando lo conversamos y a través de la provincia con la línea de gasoductos, la posibilidad que tuvimos de también trabajar junto a Alberto y con la provincia el tema de la planta reguladora y a partir de allí, bueno, las redes troncales, ¿no es cierto?, que pasan por la Universidad nos van a permitir crecer a nosotros y también, por supuesto, va a la Universidad y sin duda el otro ramal que va directamente a la Siguera. Esto para nosotros es importantísimo. Pensemos que el consumo de gas que tiene la Universidad no es solo para temas de un tipo de seca de expansión, sino hay muchos equipos que funcionan en base a gas. El uso del gas en muchos laboratorios es importantísimo para nosotros. Así que esto sin duda es el inicio, ¿no?, de una propuesta que irá creciendo a través de las distintas gestiones. En el futuro probablemente el señor decano también Sergio González tenga la posibilidad de dar continuidad a algunas de estas obras. Y bueno, la intención es con esto iniciar un proceso de autorización por parte de la empresa de gas a nivel Nación y, por supuesto, estamos atrás de algunos proyectos que, como ya hemos comentado anteriormente, estamos trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas para ir presentando propuestas de crecimiento de la red troncal del gas dentro del ámbito de la Universidad. Así que un poco la intención es trabajar en esto y, bueno, a futuro ojalá toda la universidad pueda tener y disponer de este servicio.